Nosotros aquí en La Mesa Caliente tuvimos el placer de contar con la presencia de Julancito aquí en el programa. Él nos dio una maravillosa entrevista donde de manera muy sabia, a pesar de su corta edad, habló profundamente de la vida, incluso de la muerte, y demostró que no le tenía miedo a morir. Vamos a escucharlo. Bueno, yo estoy feliz porque lo vi nacer, es mi niño consentido, sabe que lo amo desde el primer día y que es el hijo de mi mejor amiga, Maribel Guardia, y hoy está con nosotros el digno heredero de una dinastía, de la dinastía Figueroa, con ustedes, Julián Figueroa. Bienvenido. Muchas gracias, es un placer estar aquí, la verdad estaba un poquito nervioso, ya después me dijeron que estaba Verónica, que ella me defiende. La más dura de la vida. No es cierto, no es cierto, yo sé que todas aquí son un amor de todos. Yo sé, y estamos muy contentos porque nos gusta cuando llega la testosterona esta vez, porque nos gusta discutir con ellos, pero en este momento yo quiero que me platiques, tú tienes una fecha muy especial, porque naciste, o más bien tu hijo nació el mismo día que tú, hace dos días estuvieron celebrando su cumpleaños en compañía de tu mamá, Maribel Guardia, y de toda la familia, y ahí estaba también tu mujer. Ay, todo lo que se ha dicho, que sí, que sí, que no, que sí, que sí, están juntos y no están juntos, desde el año pasado. No, pues llevamos nueve años juntos, hasta cañón, es mucho tiempo. Desde súper jovencitos. Desde que me robó mi juventud. Yo creí que ibas a decir mi virginidad. También. ¿Cómo fue esta celebración y cómo te cambió la vida ser papá? Yo que te conozco, sabía que andabas en la fiesta y demás, pero ser papá te ubicó, te centró. Pues creo que no te queda de otra, ¿no? Tener un hijo es muy fácil, pero ser padre es complicado, guiarlos, educarlos, y para eso también te tienes que educar a ti mismo, porque tienes que ser tú el hombre que algún día te gustaría que tu hijo fuera. Entonces, representar los ideales que le quieres inculcar a través de tus acciones, y pues eso trato de hacer. Y me encanta escucharte porque tú eres súper joven, tienes apenas 27 años, entonces tuviste a tu niño tan jovencito, y qué lindo que le estás dando este ejemplo. Vimos también que Ana Bárbara te felicitó por tu cumpleaños. Sabemos que tiene ahí un pleitecito con tu hermano acerca de la canción. ¿Quién tú crees que escribió esa canción? A ver. Ay, ay, ay. Imagínate. Yo no soy Dios todopoderoso para saber cómo sucedieron las cosas, ¿no? Sin embargo, yo conozco a José Manuel, José Manuel es un cuate muy talentoso, es un gran músico, es un gran cantante, es mi hermano, siempre lo voy a apoyar cuando pueda. Le tengo una lealtad, pero Ana Bárbara es mi amiga, y también a Ana Bárbara le debo una lealtad. Lo que te puedo decir es que yo jamás tildaría a Ana Bárbara de ladrona, porque es una mujer que le escribe éxitos a Cristian Nodal, a Ángela Aguilar, le están pidiendo canciones a Pepe Aguilar, ella misma, cada cosa que saca es un éxito. Entonces, pues, ¿qué necesidad tendría ella de robar algo, no? Pero al mismo tiempo yo también me consta que José Manuel es un gran compositor y que tampoco tiene necesidad de hacer eso. Entonces, mira, finalmente eso es un tema que van a tener que resolver entre ellos dos. ¿Un pleito de exes, quizás? Pues, no sé de qué sea el pleito, ¿no? Pero yo siempre he pensado que el respeto al derecho ajeno es la paz. Totalmente. Pero yo, como le repito a mi hermano, siempre que salgan hablando mal de José Manuel, yo lo voy a defender, creo que lo he demostrado cuando su exnovia que habló mal de él, yo fui el primero que salió allá a sacar las garras por él. Él no ha hecho lo mismo por ti de vez en cuando. Pues bueno, cada quien. Es que es verdad, pero en el caso de Ana Bárbara, pues sí, ¿no? Una mujer tan exitosa que Ángela Aguilar le acaba de grabar un éxito, Cristian Nodal, pues yo no creo que alguien así tenga necesidad. Oye, Julián, y también había otra duda con una canción que se llama Quiero y Necesito, que estaban diciendo que si la escribió José Manuel o que si la escribió tu papá a tu mamá. ¿Cuál fue esa aclaración? Bueno, yo nunca escuché que José Manuel dijera que la compuso, ¿no? Pero la compuso mi papá. Esa canción se la compuso mi papá a mi mamá cuando iban a ser yo. La canción dice... Quiero y necesito sembrarte tierra prometida que un soplo de vida te haga florecer. Ese soplo de vida soy yo. ¡Qué bonito! Oye, y tu niño que tiene cinco añitos, ¿ya se da cuenta que tú eres cantante y todo eso? ¿Se da cuenta que soy cantante? Porque ando ahí todo el día con la guitarra, pero no sabe que cobro. Que eres famoso, no sabe que eres famoso. Bueno, famoso es relativo, pero no sabe que me presento y que hago ese tipo de cosas. Ya tiene noción, porque de repente nos paran en la calle periodistas, nos para la gente para pedirnos fotos, pero nunca lo he llevado a un concierto. Yo creo que ya va a ser momento de llevarlo. Subirlo al escenario, ¿verdad? Subirlo al escenario, no sé. Una pregunta. No sé si alguien te ha preguntado antes, pero yo no sé qué significa este tatuaje. A ver, a ver. Este tatuaje, digo, esto es un símbolo de mi papá. Yo le agregué, la verdad, el símbolo de la muerte y el tiempo, porque creo que la muerte y el tiempo nos delimitan, ¿no? Si tú vas al rancho, al rancho del papá, en Las Palmas, tú encontrarás esos símbolos. Cuando Julián me invitó al rancho, su papá los tiene ahí en diferentes lugares. Esto es fe, amor y suerte. Estamos bien. Increíble. Pero finalmente la muerte y el tiempo son nuestras limitantes. Y si tú tienes consciente que tienes el tiempo limitado y que está la muerte presente, aprovechas la vida. Creo que la gente le tiene mucho miedo a la muerte. Pero la muerte yo creo que no es el final, simplemente es una parte de la vida. Y si eres consciente de ello, aprovechas el tiempo y aprovechas este regalo tan hermoso que es la vida. Y lo entendiste después de la muerte de tu papá, quizás, de Joan Sebastián. Creo que sí, ¿no? Aparte de ver a mi padre morir, ver a una persona que yo amé tanto, tanto, tanto y ver que se acabó su vida de un momento a otro, me hizo darme cuenta que hay que vivir. Y mi papá, todos los hombres morimos, pero no todos viven realmente. Y mi papá vivió con intensidad, aprovechó cada segundo de su existencia. Y es algo que yo aprendí de mi padre y yo quiero aprovechar cada segundo. ¡Qué bonito! ¡Qué lindo hablas! La verdad que sí, y muy sabio, la verdad. A tu corta edad, me encanta escucharte hablar. O sea, tu mamá y tu papá hicieron muy buena labor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ay, sí. Gracias por invitarme. Esperamos verte pronto aquí en los Jaripeos por Estados Unidos. De regreso en la música que no para. Acaba de ser una canción tan bella. ¡Escribe como su papá! ¡Vino! Y besito a Maribel, ¡qué hijo tienes! Es bellísimo y me encanta su corazón. Hasta mañana, amigos. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Ay, ya, ya. Esa visita, lo recuerdo claramente, su dulzura. Sí. Encontramos que era un chico muy maduro para su edad. Y muy curioso, a mí me llamó la atención eso de los tatuajes. Yo la verdad no sabía. Y qué cosa, ¿verdad? Como a veces son como unas cosas curiosas, ¿no? Cómo habló de ese tema, cómo se expresó sobre la muerte. Fíjense que a mí me causa mucha curiosidad cómo se expresa precisamente en esta entrevista de la muerte. Recordemos que Julián Cito pasó muchos años al lado de Joan y que Joan estuvo enfermo muchos años. Sí, claro. Y Joan estuvo, digamos que, procesando ese momento, ¿no? En su enfermedad en el que él sabía que tarde o temprano le llegaría, que ya no había cura, a pesar de que luchó con todo y estuvo sano y salió adelante. Pero Julián Cito vivió ese proceso con su papá, entonces yo creo que de alguna manera eso lo preparó para este momento en el que ya no está.